Gracias compañeros. En Perú, la firma de un decreto supremo que categoriza el transexualismo y la identidad de género como enfermedad mental ha causado controversia y la protesta de la comunidad LGBTIQ. Según aclaró el Ministerio de Salud, el decreto se basa en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, que estuvo vigente hasta el 2022. Este es un decreto supremo que se ha emitido con la intención de poder aperturar, digámoslo así, la atención de salud para esta población. Sin embargo, se está utilizando una clasificación bastante antigua ya, porque hay una nueva clasificación del CIE-11, donde ya no está considerado como un trastorno mental, pero el Perú se maneja todavía con el CIE-10, donde sí se califica y se clasifica como un trastorno mental. En su nueva versión, el Manual de Clasificación de Enfermedades agrupa al transexualismo y otros trastornos de la identidad de género como condiciones relacionadas a la salud sexual. Ahora más bien la condición mental está en el sufrimiento que padecen este grupo de personas con respecto a las estigmatizaciones o con respecto a las burlas o con respecto incluso al ataque que pueden haber en contra de esta población. Consejeros cristianos incorporan el término psiquiátrico disforia de género en su comprensión del tema. O sea que es una disforia creerse, creerse que es hombre siendo mujer o creerse teniendo una identidad y comenzando a practicarla, nada más. Desde ese punto de vista lo considero una enfermedad, pero dentro del punto de la disforia, porque llegan a la parte de la operación. Respecto a las personas que a la luz de la Biblia desean cambiar su condición, es aconsejable la terapia del amor. La mejor forma de poder ayudar a las personas, la Biblia lo dice, el amor cubre multitud de pecados. Entonces la terapia más que en sí, una terapia de que se convierta, yo diría que se convierta a Cristo y que sea Él quien pueda ayudar a transformar su vida si así esa persona está dispuesta a vivirlo. Uno de los primeros transexuales en Perú señaló la importancia de advertir acerca de las consecuencias que pueden traer las operaciones de cambio de sexo en los pacientes transgénero. Llegué a ser un transexual, una persona que se operó de cambio de sexo, y que después de muchos años, 45 años casi, me ha pasado la factura, porque ahora tengo problemas de tener una ceticemia, tengo una sonda, tengo una aurotomía, en donde tengo incrustada una sonda, que eso es de lo que no se habla. Muchas veces se piensa de que la vida homosexual es este, todo es bonito y todo es color de rosa, pero de las consecuencias no se habla. Un delicado tema sobre el cual las diferencias de opinión, creencias y valores fundamentales requieren ser abordadas con compasión cristiana, respeto y mucha comprensión.